Pestas en la mezcla con DJ T. Malice 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 Pestas en la mezcla Pestas en la mezcla con DJ T. Malice 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 Mami Que locura fue, enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mi El deseo de poseerte Que locura fue, enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Ay Amiga de tu piel No me tienes Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus letrañas Dejenticiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Amor es como el nuestro que daña mi poto Sin lo que es una estrella sin oír deseos De sojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro no debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Saban las mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamor es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar y ser amado Amar es como el nuestro Amar es como el nuestro Amar es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amar es como el nuestro Amar es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto O el que ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que regala rosas Música Amor es como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amor es dar por completo, todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario, del amor nadie se salva y eso es así Música 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 Tu cuerpo es el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego, tuve y tuve, tuve y tuve, lo que siento, me va saturando Con tu pisa que es tu música, también tu anatomía La cerveza de la tía, y tu boca con la mía, ya no pude lo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, la noche loca Baila a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, la noche loca Róndeme en la voluntad Si ella no te quiere salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, entra a la disco con corte de fiera Con ese vaivén de cadera Están dispuestas que la bailen toda la noche entera Cúcala, cúcala que sale pa' afuera Quiere que le pongan salsa Que le pongan salsa Ni Roma se finchureo, ni botella Ella solo quiere que le den lo de ella Salsa Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, ella lo que quiere es salsa Corre su falda Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, entra a la boca Salsa, bravo, aguillate de linda Soy tu pirata, rey de la conquista Viento en popa, tierra la vista Yo voy a dejar caer el ancla contigo en la pista Te muerto un vau que te agarre y te atrapa Y te saca lo de calle y de guapa Tú quieres rumba, ven con tu papa Que esta noche tu madre me escapa Y ve, una morena de ojos claros Su cuerpo exhibe Cuando baila mi guanco Todo en la persiguen Porque carga un tumbao como una estrella de jine Ya que salsa es su adicción Oye, mira cómo va Entre medio de la gente Tú ser bonita, sensual y decente Y un paso de baile que me daña la mente Van a mi salsa, tiene el ingrediente Me gusta, trata, buena venganza Yo tengo el propio que su falda levanta Traigo una rumba pa' ver si la cuanta Tú vas a ir a la pista y lo de mi que se mata Quiere salsa Salsa de nada más Quiere salsa Que ella lo que quiere es salsa Salsa de nada más Salsa me pidió Y salsa le pedió Esa morena chiquitita y peligrosa Sabe hacer las cosas muy bien Oye, Víctor No fue un azuilla completo Súbelo Después abuelo, orihua Que ella lo que quiere es salsa Mueve la cadera con el baile en de su falda Que ella lo que quiere es salsa Ella quiere que la saque, que la baile, que la tire y la traiga Que ella lo que quiere es salsa Lo bailotea, remetea, remetea, bailotea y no se cansa Que ella lo que quiere es salsa Y deja que mueva su falda Que ella mueve su cadera con un ton de sensual Y cuando ella llega a la pista pone el gusto a temprano Y cuando ella quiere es salsa, que ella vino a la conquista, que se va a llevar a la pista Y ya que me va a su falda Estás en la mezcla con DJ Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de estrupulos, me liberé de oria y sacos ricos Me liberé de las ideas, de becas, de holgas, la maricela y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de estrupulos, me liberé de oria y sacos ricos Me liberé de nacidas, de becas, de holgas, la maricela y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Todos me insultaban, me decían, mujer viejo no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres de la forma y no sé por qué será Todos me insultaban, me decían, mujer viejo no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres de la forma y yo me pregunto Y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso no tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé, me liberé Me libera, me libera Me libera, me libera Me libera, me libera Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a la puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrito me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi cuerpo El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón faltar Esa que le hago carpas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartanuda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Oye Dani, soy yo Mayri Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los pies Juzgado cerrado y camino a mi perdón Muy lentamente con la esperanza de verlo Y cuando sale a caminar Me saluda con una sonrisa Me saluda con una sonrisa Que de veras no conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago carpas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartanuda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Es solo él DJ T-T-T-Malice Una vez Quiero contarle mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero y distancia Dice Quinto sueño en 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Africanos en cadena Besaban mi tierra Enclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Música 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 Un matrimonio africano Esclavo de un español Música Él le daba muy maltrato Música Y a su negra le pegó Música Si fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aun se escuchen la verdad No le pegué a mi negra Música Pega la negra Oye, men, no le pegué a la negra No le pegué a la negra No, 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 no no Pega la negra Oye, esa negra se me respeta Pega la negra Y aun se escucha Se escuchan la abeja Pega la negra No, 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 no le pegue a la jeva ¡Pega la negra! Nena que me dicen, nene, chapalacate, chapalacate ¡Pega la negra! ¡Pega la negra! ¡Pega la negra! ¡Volvete a la reina! ¡Volvete! ¡Alberto Barro! ¡Volvete! ¡Aunque le pegue a Eva! ¡Ven la negra! ¡Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta! ¡Ven la negra! ¡Oye que no, 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 no le pegue a mi negrena! ¡Ven la negra! Porque el alma se me agita mi fiesta ¡Ven la negra! ¡Ven la negra! ¡Suscríbete!